Y tenemos más noticias, cambiamos de tema y le damos a conocer lo que está sucediendo con el RENAP y es que en desarrollo se encuentra la nueva elección del director que estará a cargo de este registro nacional de las personas y para ello nos comunicamos con otro equipo periodístico de TN23, Yasmín Ávila nos informa acerca de esta importante noticia que se ha dado a conocer esta semana. Adelante, Yasmín. Yasmín Ávila, Yasmín Ávila. Yasmín Ávila, Yasmín Ávila. Yasmín Ávila, Yasmín Ávila. Yasmín Ávila, Yasmín Ávila. Yasmín Ávila, Yasmín Ávila, Yasmín Ávila. Yasmín Ávila, Yasmín Ávila. Yasmín Ávila. Yasmín Ávila. Yasmín Ávila.